En la vida de Jesús vemos como sus lágrimas fueron una conexión, una expresión de su humanidad y su conexión con los que sufren. Él lloró por su amigo Lázaro, él lloró por su pueblo, él lloró en Gesemaní, pero por medio de estas lágrimas Jesús también nos mostró que hay esperanza y que la liberación es posible. A través de sus mensajes de amor y perdón podemos encontrar la paz y la fuerza para superar el dolor emocional y encontrar un sentido renovador de propósito y esperanza en la vida. Así que si estás pasando por un momento difícil y sientes que las lágrimas están a punto de salir, no las detengas. Y confía en que hay un camino hacia la sanación. La vida de Jesús nos enseña que las lágrimas pueden curar y que incluso en medio del dolor podemos encontrar la luz que nos guía hacia la alegría y la felicidad duradera.